En otro caso de corrupción, Lidia Alejandra N., hija del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la FGR, el exmandatario adquirió tres inmuebles que puso a nombre de su hija del 2009 al 2017, tiempo en que ella era estudiante y evidentemente no tenía la lana para comprarlos. Lidia iba a continuar su proceso en libertad al no dictarse prisión preventiva, pero con medidas cautelares como la aportación de un brazalete electrónico y una fianza de un millón de pesos. En el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Faustino Gutiérrez, juez de procesos penales de Tamaulipas, se negó a entregarle una copia del expediente relacionado con la orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez argumentó que el expediente contiene información considerada como clasificada. Cabe recordar que desde el pasado 8 de junio, Cabeza de Vaca cuenta con una suspensión definitiva que impide su captura.